puedan unirse a la clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! La cual en Cálculos Básicos 2 estudiamos cambios de entalpía, muchachos. ¿Alguien que me quiera dar una respuesta? ¿La energía? Sí, esa es una respuesta súper grande. Toda la materia de Cálculos Básicos 2 la estudiamos por el término de la energía, por supuesto. Pero ¿por qué hablar específicamente del cambio de entalpía? ¿Cuándo nos sirve el cambio de entalpía? ¿Por qué hemos hecho mucho énfasis? Y eso fue la clase anterior, ¿no? O sea, ¿por qué hicimos tanto énfasis en el cambio de entalpía? ¿Por el cambio de estado de fase? Ya, ¿no es cierto? Cuando se calienta o se enfría una sustancia. Podríamos decir mejor, cuando una sustancia recibe calor o cede su calor, se calienta o se enfría. Y es ahí donde los cambios de entalpía son muy apreciables. Bien, ¿en qué tipo de sistemas es lo que más se utiliza la entalpía? ¿Y por qué es lo que para los ingenieros químicos necesitamos estudiar esa parte? ¿En sistemas abiertos? La mayoría es en sistemas abiertos. Perfecto. Bien. Entonces, vamos con esto. Saquemos la plumita. Ya. Sistemas abiertos o cerrados. Básicamente, la mayoría de sistemas son abiertos, ¿no? También hay sistemas cerrados que podemos hacer el cálculo. Bueno, transiciones de cambio de fase, ¿qué le pasa a la entalpía? Pues hay muchas, hay muchas variaciones, hay grandes variaciones, ¿de acuerdo? Este es el diagrama que, pues, ya habíamos definido, ¿no? El calor de fusión, calor de vaporización, calor de combustión y calor de sublimación. Incluso habíamos hablado del transporte de las vacunas, del hielo seco y etcétera, ¿no? Ya. Entonces, verán, chicos, para nosotros poder calcular la entalpía de un sistema, les había mencionado que podemos hacerlo por cuatro caminos. Primero, ecuaciones de capacidad calorífica. Segundo, utilizando datos de tablas termodinámicas, con diagramas de entalpía y con bases de datos computarizadas. Vamos a estudiar las cuatro, las cuatro formas del cálculo de entalpía. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hablemos de la capacidad calorífica. Recordarán ustedes que, pues, la entalpía era una función de la temperatura y de la presión. H es una función de temperatura y presión. Y al ser una variable que depende de otras dos, pues, se toma las derivadas parciales. Entonces, habíamos dicho que los cambios de entalpía con respecto a la presión, cuando la temperatura es constante, para cálculos básicos 2, este término tendría a cero. ¿No es cierto? Este término tendría a cero en cálculos básicos 2. Pero deben tener conciencia que en ciertos procesos, como los que hicimos el ejemplo en el último ejercicio, el día de ayer, pues, estos deberían tomarse en cuenta, pero eso es para materias que están adelante de nosotros, o sea, que están después de nosotros, ¿sí? Como lo que son fenómenos del transporte. Entonces, nos quedamos solo con esta definición de la entalpía, para los cálculos básicos, ¿no? El cambio de la entalpía en función de la temperatura a presión constante. Este término de cambio de entalpía en función de la temperatura a presión constante, es lo que nosotros vamos a denominar CP. Capacidad calorífica a presión constante. Capacidad calorífica a presión constante. Se puede entender que el CP es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado de temperatura de una sustancia. O la energía que debe suministrarse por transferencia de calor. No se olviden de que hay varias formas para transferir calor. ¿Sí? Hay varias formas para transferir calor. No sé si recuerdan los nombres de estas formas en las cuales se transfiere calor. Por convección, radiación y... Conducción. Conducción. Correcto. Conducción, convección y radiación. Perfecto. Excelente. Entonces, pues, el cambio de entalpía es la integral entre la temperatura 1 y la temperatura 2 de la capacidad calorífica a presión constante del CP por el TP. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Con esta definición base vamos a partir. ¿Sí? Con esta definición base vamos a partir. Listo. Entonces, la capacidad calorífica a presión constante, el famoso CP, es función de la temperatura. Cambia la temperatura, va a cambiar el CP. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven el diagrama, es el mismo diagrama que tenemos en las diapositivas pasadas, pero está aquí dibujado la temperatura como variable dependiente y la entalpía como variable independiente. Simplemente es cambiar la forma del gráfico, entonces, si tú ves un líquido se va calentando, va ganando temperatura, ¿verdad? Y tienes una zona en la cual va cambiando la entalpía. Para que se vea, para que se vea este cambio, pues, debes tener cambios en el CP, ¿sí? El CP no es constante. Luego, aquí llegamos a algo conocido como punto de burbuja. El punto de burbuja es el punto en el cual, ¿no es cierto? El líquido se empieza a transformar en vapor. El punto de burbuja es el punto en el cual el líquido se empieza a transformar en vapor. Punto de burbuja es, por ejemplo, cuando la olla en la cual estás calentando agua empieza a hervir. El cambio, todo cambio de fase se da a temperatura constante. Es por eso que aquí la línea es paralela al eje de la entalpía, ¿no? Tienes grandes cambios de entalpía, tienes grandes cambios de entalpía, ¿sí? Y el cambio de fase se da a temperatura constante. Recuerda que en esta línea tú tienes un equilibrio líquido más vapor. Aquí tienes tú un equilibrio líquido más vapor, ¿sí? Mientras más cerca estés del punto de burbuja, o sea, mientras más en la parte izquierda estés de este gráfico, pues vas a tener más líquido y poco vapor, como te decía. Es aquí donde, pues, empieza a hervir la olla de agua, ¿sí? Si nosotros dejamos pasar el tiempo paulatinamente la cantidad de líquido que nosotros tenemos de es menor y la mayoría va a estar en forma de vapor, ¿de acuerdo? Hasta llegar a un punto que se conoce como el punto de rocío, ¿sí? Punto de burbuja y punto de rocío. En inglés el bubble points o el dew points. Punto de rocío, punto de burbuja. A partir del punto de rocío en adelante, ¿no es cierto? Tienes el vapor, ¿no es cierto? Tienes el vapor, ¿sí? Entonces, la capacidad calorífica, como te digo, es una función de la temperatura. Va a ser un CP para esta fase líquida. Aquí solo tienes líquido, ¿no? Líquido que se está calentando. En esta fase de acá tienes líquido que se está calentando y aquí tienes un valor de CP. ¿Sí? Aquí, pues, se conoce aquí más bien como entalpía del cambio de fase, ¿de acuerdo? La entalpía del cambio de fase y se la simboliza con lambda. Lambda, en este caso, lambda de vaporización. Porque estamos hablando del cambio entre líquido y vapor, ¿de acuerdo? La entalpía de cambio de fase se la simboliza con lambda y un subíndice en el cual, pues, tú dices hacia qué fase vas a llegar. O sea, vas a tener una entalpía de cambio de fase al vapor o una entalpía de cambio de fase sólida, ¿no es cierto? Cuando estás en la zona, cuando se empieza a congelar un líquido o cuando se empieza a fundir un sólido. Aquí, obviamente, no puedes hablar de CP alguno porque aquí se da esto a temperatura constante. Pero tienes una entalpía y este cambio de entalpía es muy grande. Es mucho mayor que el cambio de entalpía que cuando calientas una sustancia, ¿sí? Superas esta fase, entras a tener un vapor. Aquí tienes solo vapor. Así como en esta curva tienes solo líquido, aquí tienes solo vapor. Y este vapor ya tiene un CP, un CP distinto, ¿no? CP de vapor y este sería CP de líquido como tal, ¿de acuerdo? Entonces, no va a ser la misma ecuación, la del CP o los valores del CP en la parte líquida que en la parte del vapor. Van a ser distintos, ¿de acuerdo? Sí, y cambian en función de la temperatura. Y cambian en función de la temperatura, ¿sí? Es por eso que podemos afirmar de que el CP es función de la temperatura. ¿Dónde? Son en las regiones de transición de fase, ¿de acuerdo? Y por tanto, hay ecuaciones en función de los intervalos de temperatura. Va a haber una ecuación, pongámosle aquí ecuación 1, ecuación número 1, cuando estés en líquido, y va a haber otra ecuación, pongámosle acá ecuación 2, cuando tengas esta sustancia en el estado de vapor, ¿sí? No te olvides que para pasar de líquido al vapor tienes una fase, que es una fase donde tienes un equilibrio entre líquido y el vapor, y es ahí donde estás hablando de entalpía del cambio de fase, lo ha simbolizado por el lambda, ¿de acuerdo? Y hemos definido lo que son puntos de burbuja y puntos de rocío. Punto de burbuja, la temperatura a la cual, ¿no es cierto?, empieza, pues, aparece la primera, ya vemoslo así, gota de vapor, o sea, la primera presencia del vapor, que es cuando está hirviendo, ¿no? Cuando los líquidos entran en la ebulación. Y el punto de rocío es, pues, ya cuando superas, ya se te acaba el equilibrio líquido-vapor y, pues, tienes toda la curva ascendente donde tienes vapores. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros asumir que el CP es constante? Aquí el signo es aproximadamente constante, ¿sí? El CP, si el CP es constante, y no te olvides de que no es igual, sino se lo puede asumir constante, porque los cambios del CP no son tan, tan, digamos, apreciables, ¿verdad? Es decir, de que la variación en el rango de temperatura no es tan grande como tal. Entonces, en ese caso, tú puedes coger el CP, sacarlo fuera de la integral, ¿sí? Y, pues, ya tienes aquí integrada la ecuación, ¿no? No sé si superencatan de la diferencia de simbología. Aquí tengo delta H sombrero, que es el que venía por la masa, ¿no es cierto? Y aquí está delta H solo como tal. Pero, fíjate, ya las moles cambian, ya no le pones el sombrero, y ya es por eso que te aparece el término de número de moles junto al CP. ¿De acuerdo? Simplemente por cambiar de la nomenclatura. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo nosotros podemos asumir que el CP es constante? Pues, en estos casos, básicamente, ¿no? Fíjate, para sólidos y líquidos, el CP es prácticamente igual al CD, ¿sí? El CP es prácticamente igual al CD. Y para metales se puede decir de que, más o menos, en términos promediales, para metales, el CP está en 400 joules por kilogramo Kelvin. ¿De acuerdo? Para lo que son gases, siempre, para gases, siempre el CP es mayor que el CD. Recuerda que el CD es el que está relacionado con el delta U, ¿sí? El delta U nos sirve para sistemas cerrados, mientras que el delta H nos es muy útil para sistemas abiertos, ¿sí? Y, más o menos, por eso, fíjate que los signos son estos, ¿no? Igual con el churrito encima. Es decir, son parecidos, no es exactamente igual a tal valor, pero, bueno, son valores que están de referencia, ¿no? Luego tienes, para los gases ideales, estos valores de aquí. Y, para los gases ideales, pues, depende si son monomoleculares o bimoleculares o trimoleculares, ¿sí? Ya depende de la fórmula que tengas, ¿no? Pero, siempre acuérdate de esto. El CP, o sea, la capacidad calorífica a presión constante, siempre va a ser mayor que la capacidad calorífica a volumen constante. Y aquí, pues, te da en esta tablita, pues, una serie de valores, ¿no? Por ejemplo, esto es muy famoso, ¿no? El CP de un gas monomolecular, 5 medios de R. CP de ese CV de ese gas monomolecular, 3 medios de R. ¿Sí? La relación para los gases ideales es que CP es igual al CB más R, más la constante universal, más la constante universal de los gases. ¿Sí? Y aquí te da, pues, valores que son bastante conocidos. Esto los encuentras hasta en la Wikipedia, ¿vale? Y, para el agua, de las sustancias más estudiadas, más detalladas, más que tienen consideración en la parte técnica es el agua, ¿no? Sabemos que el CP es función de la temperatura. No se olviden de eso. El CP siempre es función de la temperatura. Cambia la temperatura, el CP va a cambiar, ¿de acuerdo? Pero, en el agua, como decía, te digo, se lo he estudiado muchísimo el agua. Se puede tener una biblioteca entera llena de libros que te hablen del agua, ¿sí? Pues, ya se consideran estos valores de CP, ¿no? Fíjate. Ya se consideran estos valores de CP, ¿sí? Por ejemplo, para un hielo, para el hielo, más o menos son 2,000 joules por cada kilogramo y por cada kelvin de temperatura que cambia el hielo, ¿no? Para el agua líquida, más o menos son 4,184 joules por kilogramo kelvin. Y para el vapor, 1,500 joules por kilogramo kelvin, ¿de acuerdo? Sabemos de que estos valores de acá, ¿no es cierto? Estos tres valores de acá, no son constantes, pero se puede asumir como constantes. Es un valor bastante promedial, estos que están aquí en la tabla. Y estos valores que tú ves aquí, pues, son las entalpías de cambio de fase. Por ejemplo, que tienes la entalpía de cambio de fase de sólido a líquido, ¿no? A 0 grados centígrados. Esto es sólido líquido, ¿sí? 333 kJ por cada kilogramo. ¿Por qué no aparece en las unidades del lambda? ¿Por qué no aparece el valor de la temperatura? ¿Por qué solo es mol energía por masa? ¿Por qué no aparece el término temperatura? Como si aparece en el valor de CP o de CV. ¿Cuál será la razón? En términos de unidades. ¿Por qué aquí solo es kJ por mol? ¿Y por qué en el CP es kJ mol Kelvin? ¿Cuál será la razón de eso? Porque la entalpía es una energía. ¿Y por eso solo es kJ? No. ¿Otra respuesta? Profe, tal vez puede ser por lo que en este caso para el agua tanto líquida por lo que se mantiene ya constante la temperatura y en cambio para otras ya no. Para los residuos tienen diferentes valores de temperatura. No, tampoco. ¿Más ideas? Tal vez, profe, porque la entalpía es específica para la del CV. No, tampoco. ¿Por qué en lambda las unidades son joules por mol y por qué en el CP y en el CV es joules por mol Kelvin? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál creen que sea la razón de eso? Profe, puede ser que en el lambda la temperatura se mantiene constante. Correcto, esa es una muy buena respuesta. El cambio de fase es la temperatura constante, pues. Y ya está. Listo, ¿no? Aquí tú puedes ver que son datos tomados a una atmósfera de presión, ¿no? El agua hierve a 100 grados centígrados cuando tienes una atmósfera de presión. Si tienes menos presión atmosférica, el agua hierve, digamos, a menor temperatura. El agua hierve más fría. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, bien, un problemita de aplicación de esta parte que hemos visto. Dice, I'm in Guayaquil City and it's tea time. Dice, the electric, estoy en la ciudad de Guayaquil y es tiempo de tomar el té. Dice, the electric kettle fills with 1,000 centímetros cubic of water and it heats up with 1,250 watts. La cafetera eléctrica, sí, la tetera, la tetera eléctrica se rellena con 1,000 centímetros cúbicos de agua y esta se calienta con una resistencia, sí, o sea, se calienta con 1,250 vatios de potencia, ¿no? De energía, yeah. Could we assume that the Kennedy's material heats up as 200 centímetros cubic cc of water and it's thermally insulated? Dice, podemos nosotros asumir que el material de la tetera se calienta como si fueran 200 centímetros cúbicos de agua y está térmicamente aislada. ¿Cuánto tiempo tengo yo que esperar hasta que el agua hierva y la tetera sople, la tetera suene, la tetera pite, ¿sí? O sea, has visto las teteras que se levanta la tapita de agua caliente. I have to, should I have to wait the same time in Quito? ¿Debería yo esperar el mismo tiempo si estuviera en Quito, si estuviera en Quito? Dice, estoy en la Oceana de Guayaquil y es la hora del té. La cafetera eléctrica, la tetera eléctrica se rellena con 1,000 centímetros cúbicos de agua y se calienta con, si una resistencia, si es eléctrico, con una resistencia de 1,250 vatios. Nosotros podemos asumir de que el material de la tetera se calienta como 200 centímetros cúbicos de agua y está térmicamente aislado. ¿Cuánto tiempo tengo yo que esperar hasta que el agua hierva y la tetera suene, no? ¿No? Ya, tendría yo que esperar el mismo tiempo en Quito. Ya, adelante chicos, todo suyo y el problemita. Papel, lápiz y adelante. A ver cuántos minutos nos sale. Papel, lápiz y adelante. Mientras ustedes lo van pensando, yo voy a buscar una taza de café. Ok. Gracias. ¿Cómo les fue? A ver, vamos viendo. Dibujémonos el problemita, no nos dejamos el problemado. Sí, yo creo que por aquí. Imaginémonos la tetera. Así dibujé por la teterita, ¿no? Aquí tienen estas como tapitas. Y aquí está el mango de la tetera. Ya, perfecto. Por aquí va a ser el vapor. Listo. Bien. Entonces aquí dice que coloco dentro de la tetera agua. Un litro de agua. Un litrito de agua. Muy bien. O sea, voy a hacer hervir un litro de agua. Así de sencillo. Bien. Y dice que se le calienta con 1250 vatios. Como es eléctrica, dibujémonos aquí una resistencia eléctrica. Fíjate. Una tetera de agua. Imagínate. De esas que pones un litro y le pones ahí para que se caliente, ¿no? Y dice que aquí le está entrando 1250 vatios. De potencia, ¿verdad? Para que eso se caliente, ¿sí? Dicen, podemos asumir de que el material del cual está hecha la tetera, ¿ya? Y este material de aquí se calienta como si fueran, como si fueran, heat up, 200 centímetros cúbicos de agua. Ya, entonces el material también va a ganar temperatura, ¿no? Cuando se calienta esto, el material, cojamos de otro color, de color de pluma, azul, ¿no? El material, pues también se va a calentar, ¿verdad? También se va a calentar todo el recipiente este que tiene la teterita, pero dice que eso es como si fuera 200 centímetros cúbicos de agua. Entonces, vamos a pensar que tenemos 1.2 litros dentro. ¿No es cierto? Entonces, ya con eso estamos considerando que se va a calentar el agua. Y se va a calentar también el material. Pero no es el problema que son 200 centímetros cúbicos más, ya. Dice, y está térmicamente aislada. Lo cual ya en realidad, pues deja de ser un poco cierto. Pero bueno, pongámosle aquí un aislamiento así, ¿no? ¡Aum! Mira tú. Listo. ¿Este es un sistema abierto o es un sistema cerrado, chicos? Cerrado. ¿Por qué? Abierto. Abierto, ¿no? Abierto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Tengo que meter el agua. Bueno, pero una vez metida el agua, ¿qué es lo que está saliendo? El vapor, ¿no? El vapor. Ya, entonces verás. Aquí es una cosa que debes caer en cuenta de algo. Tienes líquido inicialmente, ¿no es cierto? Tienes líquido inicialmente aquí. Se va a empezar a calentar, se va a empezar a calentar. Y pues, el instante que esto empieza a hervir, ¿qué es lo que sale por aquí? El vapor, ¿no es cierto? El vapor de agua. Y aquí, en la parte superior de la tetera, donde tienes esto, o sea, empieza... ¡Ay, carambas! Empieza a salir esto así, ¿verdad? Es aquí donde tú ves el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Es aquí donde tú ves el equilibrio líquido-vapor. En esta parte de acá dentro de la tetera. ¿Sí? En esa parte de adentro de la tetera es donde tú le vas a ver al equilibrio líquido-vapor. Ya. Entonces, no tienes cambio de energía cinética. No tienes cambio de energía potencial. ¿Cierto? Pues, ya te está dando el valor de... ¿Esto qué sería? Trabajo, ¿no? Mil doscientos... Mil dos... No tienes flujo de calor tampoco, ¿no? Al ser aislado, no tienes flujo de calor ni de aquí para acá. O sea, no va a salir calor de la de acá. Y tampoco va a entrar calor del ambiente a la tetera. O sea, el Q es cero. No tienes flujos de calor porque está térmicamente aislado. O sea, el Q va a ser cero. Está aislado, ¿verdad? No tienes flujo de calor. Lo que sí tienes es trabajo. Que esto viene dado por los mil doscientos cincuenta vatios de la... De la... De la resistencia. Entonces, se puede decir que el delta H, ¿verdad? Aplicando la ecuación... ¡Ay, caramba! Es igual a... Pues, el doble B. ¿Sí, no? Aplicando la ecuación de los sistemas abiertos. Delta H más el cambio de cinética más el cambio de potencial es igual al calor más el trabajo. El calor se hace cero porque está aislado, ¿sí? Y tienes, pues, que esto es igual al trabajo. ¿Verdad? El delta H es igual al trabajo. El delta H va a ser los mil... Los... Vamos a calcular eso. ¿Verdad? Ya. Bien. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí que estás en la ciudad de Guayaquil y acá te pregunta que estés... Si es que te vas a demorar el mismo tiempo en Quito. ¿Qué es lo que te está dando con esas dos palabras? ¿Qué te está diciendo? O sea, ¿qué dato te está...? ¿Qué información te está dando con las ciudades? De la ciudad. La presión. La presión atmosférica. Y si cambia la presión atmosférica, ¿qué es lo que va a cambiar? El punto de ebullición del agua. Perfecto. Va a cambiar el punto de ebullición del agua. ¿A qué temperatura hierve el agua en Guayaquil? Hay más presión atmosférica. Esto es una atmósfera... Así es. Correcto. Una atmósfera de presión. Temperatura de ebullición del agua en Guayaquil, 100 grados centígrados. Bien. Y en Quito, presión atmosférica de Quito. ¿Saben la presión atmosférica de Quito? 42 milímetros de mercurio. No. 42, no. 542. Eso. Eso ya lo deben saber de memoria, chicos. Ustedes que viven aquí en la altura. Pero dije 542. Ah, dijiste 542, Michelle. Ah, está. Paul, yo te escuché solo el 42. Ah, no. 542, sí. Ya, muy bien. ¿Y a qué temperatura hierve el agua en Quito? 542 milímetros de mercurio. 91, 92 grados centígrados. 92 grados centígrados. Excelente. Gran respuesta. Ya. Pues ya lo tenemos, ¿no? Fíjate, ya tenemos todos los datos. Hagamos un cálculo para Quito, hagamos un cálculo para Guayaquil, que es lo que les tenía aquí ya hechos los cálculos. Porque como ustedes ven, yo soy pésimo con la... 2 a 2 de la pluma. Ya. Entonces, fíjate, aquí tienes ya los dos cálculos que se debían hacer. Yo imagino que ustedes también lo hicieran, ¿no? Uno, ¡ay, carambas! 1.2 litros de agua, que es lo que tengo dentro de la... De mi tetera. O sea, tengo adentro a mí, pero estoy suponiendo de que el material se va a calentar como si fueran 200 centímetros cúbicos más de agua. Litros de agua, lo transformo a kilogramos. Entonces, ¿de dónde saco este valor? 4.184 kilogramos por kilogramos Kelvin. ¿Qué es este valor de aquí? Será la... Cepe del agua. Cepe del agua. No es de entrapía de cambio de fase, ¿no? No es de entrapía de cambio de fase porque solo estamos haciendo que el agua hierva. Es decir, que llegue al punto de burbuja. ¿Vale? Ya está. Entonces, aquí tienes, pues, la ecuación. Masa, moles, o masa, CP. Y acá tienes el intervalo de temperaturas, delta T. ¿Sí? Habíamos dicho de que la entalpía, delta H, es igual a la masa, o el número de moles por CP. Carambas! Multiplicado por el delta T, ¿no? T2 menos T1. Con este valor, nosotros vamos a sacar el valor de la energía. ¿No es cierto? Pero nos dice, pues, de que estamos... poniéndole una cantidad de trabajo de 1250 vatios, que es 1.25 kilovatios, ¿no? 1.25 kilovatios. Y esto es igual a 1.25 kilojoules por segundo, que es lo que tenemos aquí, ¿no? 1.25 kilojoules por segundo. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar prendida la tetera? Estas son las temperaturas en Kelvin. 100. Acá, ambas. 100. Es un problema esto. 100 grados centígrados menos... Yo he tomado una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, ¿no? Bueno, no se olviden de que el delta en grados centígrados es igual al delta en grados Kelvin. Al igual que el delta en grados Fahrenheit, es igual que el delta en grados Rankine. Ya. El cálculo para Guayaquil, y es exactamente el mismo cálculo para Quito. La diferencia está aquí, ¿no? Fíjate, la temperatura inicial, igual es 20 grados centígrados para poder comparar, y aquí estamos en los 92 grados centígrados de la ciudad de Quito. Aquí el agua hierve más rápido, sí. Pero hierve más fría. Llega a hervir más rápido, pero hierve más fría. ¿Dudas? Está bien, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estoy seguro que ustedes hicieron estos cálculos en la general 2, y les ponían de que Q es igual a MSP delta T. MSP delta T. Para general 2, esto en termoquímica se hacen estos cálculos. ¿Se acuerdan de esto? ¿O no recibieron termoquímica en general 2? Sí, recibimos. Bueno, ya está. Si no hay dudas, avanzamos. Ya. Entonces, verás, la primera forma para calcular el delta H, ¿sí? Es, pues, considerando de que el CP es constante, ¿verdad? Sale fuera, si es que se considera el CP constante, pues, sale fuera de la integral, y ya, pues, tienes que la masa por el CP y por delta T, ¿de acuerdo? Que es un caso muy especial, o sea, no es común tener eso, ¿de acuerdo? Por eso te digo, de ahí viene el primer, la primera idea desde la química general, que dice, bueno, mira, puede ser constante. Bueno, perfecto, no te compliques. Lo más común es que el CP sea una función de la temperatura. Lo más común es que CP sea una función de la temperatura, como ya se había explicado antes, ¿verdad?, en el diagrama de fases. El CP sea una función de la temperatura, y la forma más común es explicarlo, es mostrarlo como si fuera una ecuación polinómica, ¿de acuerdo? Esta ecuación está hasta dos, pero aquí lo correcto es poner puntos suspensivos más un coeficiente I con una temperatura a la N, ¿no? Bueno, dependiendo de los autores, dependiendo de los, de las fuentes de consulta, te puedes encontrar ecuaciones cúbicas, ecuaciones a la cuarta, de lo que es capacidad calorífica. Las más comunes son ecuaciones cuadráticas, o sea, de segundo orden, del CP en función de la temperatura, como la que está puesta en la diapositiva, pero lo más prudente que debes tener tú en cuenta es que, puedes encontrarte ecuaciones de grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, hasta polinómicas, dependiendo de los autores, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si ya tienes la expresión del CP, como la expresión matemática, pues, esto ya se reemplaza aquí, y toca hacer la integral. Imagino que sí puedes hacer la integral, ¿no? O sea, si sabes hacer la integral de polinomios, o de logaritmos, imagino que sí. Bien, cuando tú tienes una mezcla de gases, si en tu problema o en tu ejercicio están mezclados los gases, ¿no es cierto? Pues, se calcula un CP que se conoce como un CP promedio, ¿sí? En mezclas de gases se le conoce como un CP promedio, ¿sí? El CP promedio es la fracción molar de cada componente, la fracción molar de cada componente multiplicado por la capacidad calorífica, presión constante del componente puro. La fracción molar del componente multiplicado por el CP del componente. Y le sumas, ¿sí? O sea, si tienes tres gases mezclados, en mezclas de gases, pues, es fracción molar del gas 1 por el CP del gas 1. Más fracción molar del gas 2 por el CP del gas 2. Más la fracción molar del gas 3 por el CP del gas 3. Y ya está. Así de sencillo se calcula el CP de una mezcla gaseosa. ¿Vale? Estamos. Entonces, como te decía, lo más común es tener estas ecuaciones, ¿no es cierto?, de las capacidades caloríficas para el CP. Esto es lo más común. Hay que tener mucho ojo a las unidades en cual están expresadas las ecuaciones. Recuerda que, pues, si te dicen el CP está expresado en esto, todas las unidades dentro de la ecuación son coherentes para eso. Y así como encuentras ecuaciones de CP, puedes encontrar ecuaciones del CB. También puedes encontrar ecuaciones del CB, ¿sí? Pero no son datos tan comunes. No son datos tan comunes. Y recuerda la diapositiva anterior en el cual te decía que siempre, para los gases ideales, se cumple esto, ¿no? De que el CP es igual al CB más R. ¿Cuándo tienes un gas ideal? Básicamente los gases ideales están en el papel, están en tu cuaderno, estarán en tu examen, ¿sí? Pero en la vida real, o sea, en la que tenemos, en la vida de la pandemia, pues, cuando los gases están a baja presión, como los que a presión atmosférica, se puede asumir que ese comportamiento es como si fuera el gas ideal, ¿sí? Entonces, esta es la otra forma de, ya te digo, se considera el CP constante o se lo considera como una ecuación polinómica, ¿no? Entonces, en las, en las, en los libros que estamos siguiendo nosotros, pues, fíjate, que es del libro de Jimenblau y el libro de Felde, pues, hay apéndices que están ya colocados en el aula virtual, en donde tienes todas las tablas, ¿no es cierto?, en las cuales, se, ya te dan las ecuaciones polinómicas, ¿no? ¿Sí? Mira, entonces, aquí te dice, por ejemplo, esta es la tabla del libro de Jimenblau, esta es la tabla del libro de Jimenblau, y te dice, a ver, hay dos formas, porque la primera forma es, fíjate, A a la BT más CT cuadrado, más, esta es una ecuación cúbica, ¿verdad? Y la forma 2, la forma 2 del CP, ¿no es cierto?, es A más BT más CT a la menos 2, ¿de acuerdo? Nos dice que las unidades están en joules, gramo, mol, kelvin o centígrados, cualquiera de los dos, y, bueno, para competir, le multiplicas por este valor, ya está. Dice, nota, y esto es algo muy interesante, ¿no? Dice, fíjate, que en el coeficiente B, por 10 al cuadrado, ¿no es cierto?, significa que el coeficiente de B, se debe multiplicar por 10 a la menos 2, es decir, escribamos la ecuación para el CP de la acetona, ¿de acuerdo? El CP de la acetona, A de... de la forma 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el CP sería igual a 71,96, dice que el valor de A no se le multiplique por nada, 71,96, es un valor que sale de la tabla, 96, más, nos dice B por T. Entonces, B es igual, B por 10 a la 2 es igual a 20.10. B por 10 a la 2 es igual a 20.10, pero tú dices, solo reemplaza el valor de B. B por 10 a la 2 es igual a 20.10, entonces más sería 20.10, 20.10 por 10 a la menos 2, a la menos 2, T. ¿Sí? Luego, fíjate lo que te dice, C por 10 a la 5 es menos 2 es 78, C por 10 a la 5 es menos 2 es 78, tienes que despejarle, porque solo debes reemplazar C según la ecuación, entonces le pones menos 12.78 por 10 a la menos 5, T al cuadrado, y fíjate el coeficiente D, ¿qué es lo que te dice la tabla? D por 10 a la 9 es 34,76, pero en la ecuación te dice, solo reemplaza el valor de D, para ambas, más, ¿verdad? Entonces tú escribirías 34.76 por 10 a la menos 9, T al cubo, y ya tienes la, y ya tienes la ecuación, ¿estamos? Hay que tener, a lo menos en estas tablas del CP, tienes que tener, pues mucho, mucho cuidado, ¿vale? Ya, y otra cosa que es muy interesante, es lo que está aquí en la, en la última columna, que te dice, intervalo de la temperatura, te dice que esta ecuación para la acetona, es válida de 0 a 1200 grados, grados Kelvin, debe ser estos, de 0 a 1200, imagínate, ya, hace rato la acetona hirvió, ¿no? Pero bueno, hay que agradecerle, debe ser llevado sentidos, porque 0 Kelvin, no, pues no, no hay 0 Kelvin, no, estamos, esta es la tabla, ya te digo, esto está en los apéndisis, de, de, del Jimen Blau, hay otra tabla, que es la del señor Felder, ¿sí? Hay otra tabla, que es la del señor Felder, fíjate, y, siguen exactamente la misma idea, ¿no? Te ponen las, 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 las formas de las ecuaciones, la forma 1, la forma 2, y pues, tú, aquí están los coeficientes, y hay que estar atentos, de la columna, que se ve, en la parte, en la parte superior, ¿no? Para poder hacerle, el despeje, y ya con eso estamos listos, ¿sí? ¿sí tienen conciencia, chicos, de en qué parte, está en esta, esta información, que les puse, que les acabo de enseñar, en las diapositivas? ¿sí, no? Bueno, pensaría que sí, como no me dicen nada, yo pensaría que sí, bien, digan, sí, sí, es exactamente, lo que les voy a enseñar, en este instante, para que, para que ustedes vean, ustedes se vienen acá, al grupo de Teams, ¿no es cierto? Se van al grupo de Teams, buscan, algo que dice, cálculos básicos 2, que ya lo conocen, ¿no es cierto? Aquí en general, se van a algo, donde dice, archivos, ¿eh? En archivos, van a encontrar, esto que pone aquí, materiales de clase, y fíjate, libro de Felder, abres el libro de Felder, ¿sí? y te buscas, el apéndice B, Felder está en el apéndice B, abres el apéndice B, y, pues, fíjate, lista de propiedades físicas, lista de propiedades físicas, ya, entonces, aquí nos dice, mira, la tabla B.2, está en los, en los heat capacités, las capacidades, de cada, esta es la B1, esta es la B1, me parece también, sí, continuación de la B1, aquí está, mira, B.2, aquí está la capacidad calorífica, del libro de Felder, ¿sí? Ahí, aquí mismo, dentro de clases, te vas a materiales de clase, te buscas el libro de Heimenblout, abres el libro de Heimenblout, me parece que es el apéndice E, creo que este de aquí es, el apéndice E de Heimenblout, aquí, ah, sí, mira, ecuaciones de capacidad calorífica, y aquí tienes, pues, las ecuaciones que te, que te he mostrado, ¿no? Sí, ya, también, chicos, les acabé de colocar, y esto sí me gustaría que me ayuden a hacer, en este instante, ustedes, sí, te vas a materiales de clase, esto también se ve desde el Moodle, ¿no? pero no estoy haciendo aquí el ejemplo, en el Teams, te vas a materiales de clase, por favor, chicos, ya les digo, y los que estén trabajando en una, en una, en una Windows, con un sistema operativo de Windows, quiero que hagan esto, ven que hay una carpeta que dice, FISIS Properties, o FISPROP, o PISPROP, abran, FISIS Proce, en, la carpeta, y fíjate, tienes, CP para los gases, EXE, CP para los líquidos EXE, y, ya está, ¿no? Ah, mira, hay densidad, entalpías de gas, entalpías de vaporización, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que una persona, se descargue, bueno, se lo pueden descargar todos, por supuesto, pero, me gustaría que, pues, me enseñe, cómo se ve, el programa este, el punto EXE, en su, su computador, porque, el, yo solo puedo ver el TXT, ¿sí? Que están aquí los, los datos, fíjate, pero, en, es una base de datos, de cuántas sustancias, cerca de 700 sustancias, las que está, aquí, pero no, no puedo ver cómo funciona el programita, entonces, por favor, sí, dos personas, una persona que entre, una persona que haga, en, que ejecute el CPGAS, o sea, que lo instale en su computador, al CPGAS, y otra persona que instale en su computador, y me lo enseñe, el CP líquido, pues, para ver cómo, cómo, cómo está esto, ¿no? O sea, para ver qué tal se ve, cómo se ponen los datos, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí, por favor, dos voluntarios, o voluntarias, yo te digo, entra, entra a, a la carpeta que tienes ahí, en el aula virtual, y, y, me alza la manito, por favor, y pues, les doy la, Melisa Antonella Guaña, ¿qué pone Melisa Antonella? Con una carita triste, dice, cargando imagen, ¿qué pasó? ¿Qué me dice que puede ser muy riesgoso para el equipo, y que por eso no le quiere abrir, y me da miedo, Doc? No, no, no es riesgoso, porque es, salió de mi, o sea, no tiene virus, créeme que no tiene virus, eso salió de mis archivos, de cuando era estudiante, entonces, en el año, en los años 90, no había, virus, al final, es de los 90, se pusieron, se pusieron de moda, así que ábrele nomás, Melisa, por favor. Yo lo intenté, yo lo intenté, pero no me permite. ¿Qué te dice? Me sale lo mismo que Melisa, pero me dice, que no se puede ejecutar. Ajá, para la versión, que tengo yo, que no, no vale para la versión que se tiene. A mí me sale Windows, no puede encontrar el archivo, asegúrese que el nombre de este, escrito correctamente, o intente de nuevo. Primero tienen que descargárselo a su computadora, ¿no? No lo abren directamente desde, desde Teams, sino descargan. De ley nos toca descargar, no nos deja abrir desde el Teams, la verdad. Sí, me sale que. Inge, yo ya me descargué, igual me sale que no, no se puede ejecutar. De verdad. No me descargué, que descargué, pero al ejecutar sale, que no, no vale. Ah, y se le abre. Oh, no puedo creerlo. Esto ya le digo, eran programas del año 95. Ah, mira. ¿Qué dice el Eric? En las notas sí se ve, sí abre, pero el otro no. De las notas se ve así, ya le mando la captura. No puede ser, qué gracioso. Es lo mismo que me pasa en mi, bueno, yo uso la Mac, entonces digo, bueno, el Mac no me asombra, porque la Mac no abre archivos de XZ. Ay, no me digas que tampoco las Windows. Ay, qué gracioso. Claro, eso sí me sale a mí también, pues. El blog de notas yo también me sale. No sé qué. Ahí están los coeficientes de las, de la, de los, de los, claro. Correcto, Eric, gracias. Sí, ahí están los coeficientes, pero no sé a qué, a qué ecuación es, si es cuadrática, si es cúbica, yo no tengo ni idea. O no puede ser. Claro, Doug, yo lo intenté con otros descargándome y no, tampoco me deja. No, Doug, no vale ninguno. Sale, no se puede ejecutar esta aplicación en el equipo. Para buscar una versión para su equipo, consulte con el editor del software. Ja, no puedo creerlo. Ni siquiera en las Windows. ¿Qué versión de Windows tienen ustedes? Windows 10. Vamos a ver. ¿Qué viste? Es un programa tan viejo que ni siquiera las Windows nos abren. No, es que estoy flipando. Pongamos a ver. ¿Cómo abrir archivo exe en Windows 10? Qué gracioso. Es que es tan viejo, qué fuerte. Yo recuerdo que cuando teníamos este programa, chicos, que les estoy pasando en mis años de estudiante, porque te digo, este es año 1995, que lo tenía atesorando yo en un, no tienen idea lo que hice para poder poner esto en la computadora porque estaba en un disquete y hasta encontrarse un disquete y sacarlo y puh. Ay, madre santa, yo de ahí no funciona. Buenísimo. Ya. Mira, hagan esto. Pulsan simultáneamente la tecla Windows y la tecla R para abrir el diálogo. Escribe. Oh, qué buenazo. Intenten hacer esto a ver si les sale. Ahora sí ya me sentí viejo, chicos, la verdad. De, 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 qué fuerte. Cómo abrir. Qué fuerte. Bueno, era un, era un, era bueno cuando, no puedo creerlo cómo ha pasado el tiempo, que ni siquiera sus computadoras abren estos programas. Ya. Y si es que alguien puede hacerlo, le agradezco en el alma. Si no, ya hacemos un ejercicio más y nos despedimos. qué fuerte. Claro, pero es que son veinticinco años atrás. Oh, claro, qué locura. Ustedes no nacían, claro. Ustedes deben ser nacidos en dos mil o noventa y nueve, por ahí deben ser nacidos ustedes, claro, en el año noventa y cinco, ve. Y claro, tú tenías esto en el año noventa y cinco y eras un semillós totalmente. Ve, tengo un, tengo un programa que me dé el CP. Qué fuerte. Qué fuerte. Salud. Tomemos un sordito de café. Alguien lo está intentando. Las personas que tengan Mac ni lo intenten. No sé si es que hay alguien que tiene Mac aquí en el curso. Cri, cri. No, Doc, mi hermano, o sea, recién se compró una, Pues sí, mejoras y todo, igual no me vale ahí. Humildemente Windows, profe. Ya, ya, perfecto, pero por eso les pregunto, ¿pueden hacer lo que dicen estos, estos resultados? ¿Cómo abrir el X de esos Windows? ¿Cómo se abren el archivo X de? ¿Pueden hacer eso, por favor? Sí, profe, pero los, o sea, los servidores de X no están en mi compu. No, ¿en serio? O sea, no es ni muy vieja la compu, solo tiene seis veces, creo. Qué locura. Alguien tiene una compu media viejita. No creo que, no creo que las compus viejitas les funcione. No, qué fuerte, es que, ay, Dios mío, qué fuerte, no me lo puedo perder. Quizás ese archivo funcione con, con el Windows 7 o XP. Claro, si el Windows, fíjate que yo me acuerdo del Windows, del Windows 95, el Windows 98, que era una, un asco de Windows total. ya me olvidenlo. Si es que alguien lo logra abrir, ahí, moneando, moneando, en el internet, me avisan, y me mandan una captura de pantalla. Bueno, volvamos al ejercicio, ven, hagamos este ejercicio ya de, para finalizar, y ya, vemos por terminar el día de hoy. Qué, qué, qué frustración. Y ahora sí me sentí más viejo que nada. Voy a hacer un, voy a hacer un tweet con esto. Ya. Dice, la capacidad, la ecuación de capacidad que lo unifica para el CO gaseoso es 2.675 por 10 a la 4 más 42.27 por T menos 1.425 por 10 a la menos 2 T cuadrada. Con CP expresada en Joules por kilogramo mol delta en Kelvin. Y la temperatura va en Kelvin. Dice, convierte esta ecuación de modo que la capacidad que lo unifica se exprese dentro del intervalo de temperaturas en BTU libra mol el grado Fahrenheit y que se reemplace la temperatura en Fahrenheit. Este era un típico problema de examen para nosotros. O sea, nos daban las ecuaciones del CP el profesor y nos ponían ya, pero está en unidades raras. me acuerdo que eran kilovatios así, o sea, unas unidades horribles y teníamos que transformar para que den unidades racionales. Ya. A ver, hagamos esta transformación, chicos. Estos cálculos básicos uno es transformación de unidades dentro de ecuaciones. Échenle ahí. El CP se calcula en Joules mol grado Kelvin y quiero que el resultado de la ecuación sea en BTU Libra Mólgara o Fahrenheit, pero necesito que la temperatura pueda yo reemplazar un valor en grados Fahrenheit dentro del valor de T. Verás que T se está reemplazando en grados Kelvin aquí, ¿no? Ya. Échen ahí. Yo creo. Cuéntenme un problema. ¿Qué tanto mientras van haciendo estos cálculos? Ahí va. Escuchen lo que les pregunto. ¿Cuánto problema de virus tienen ahora ustedes en la actualidad? ¿Se les meten muchos virus a sus computadoras? Bueno, en la mía no tengo problemas de virus y descargo archivos así, pero no no me salen virus. ¿Tienes un antivirus instalado o no? El que viene por defecto en Windows, en Windows Defense. Ya, algo decía el Eric Wilfrido. Ah, igual, igual le he descargado la de archivos de fullados de páginas para los juegos y toda la cosa, pero no, como si nada la compro. O sea, ya no necesitan ustedes comprar un antivirus. O sea, pero sí hay ratos como que, o sea, si tienen instalado el AVA y hay como que programas que necesitan que el antivirus está desinstalado porque necesita como que un programa que el antivirus le lee como virus y ahí es el fin. Solo eso, Maxi. Qué fuerte, porque la mayoría de los virus, porque yo me acuerdo que en mis años, claro, te estoy hablando finales de los 90, inicios de los 2000, si en tu computadora Windows no tenías instalado un antivirus, estabas prácticamente condenado a la muerte, es decir, en una computadora que te la comprabas nueva y al mes estaba ya podrida, llena de virus. y es justamente por archivos del tipo EXE como el que les acabé de pasar que son archivos ejecutables de executable files de ahí viene la terminación EXE wow claro, yo por eso siempre trabajé con Mac mis papás me odiaban por eso porque las Mac siempre costaron más pero claro, ahí nunca hemos tenido virus, no conocemos lo que son virus para Mac ahora veo que los Windows ya se han puesto pilas y bien, 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 muy bien ya ¿qué fue? ¿cuánto les sale? ustedes que son expertos haciendo cálculos en cálculos 1 ahí les pongo una pizquita para hacer ¿no es cierto? ustedes saben en lo que es homogeneidad de ecuaciones de dimensiones ¿no es cierto? de que para que este se pede aquí esté en estas unidades significa de que todos los términos tienen estas unidades ¿verdad? o sea este 2.65 por 10 a la 4 tiene estas unidades este término de aquí multiplicado por la temperatura tiene estas unidades y este término de acá tiene estas unidades entonces tú quieres que expresar que el cp se calcule en otras unidades pues tienes que multiplicar a todos los miembros de la ecuación por un valor y aquí viene el cálculo inicial que les decía el cp está en joules kilomor por el delta del kelvin transforma los joules a vtus cuando se hacen galeras o factores de conversión se sabe de que 1.8 del delta del rankine o del delta del fahrenheit es un delta en kelvin o delta en centígrados esto lo deben haber aprendido en cálculos 1 ¿sí? un delta en fahrenheit es igual a un delta en rankine mira tú ¿sí? y para la transformación de libras a kilogramos entonces si tú multiplicas todos los términos de la ecuación del cp ¿no es cierto? por este factor de conversión de aquí que es 0.45 dividido para 1.500 por 1.8 1.55 por 1.8 vas a tener el valor en btu libra mol delta en fahrenheit ¿de acuerdo? ya luego pero falta transformar el tema ay caramba falta falta transformar el tema de la temperatura ¿no es cierto? sabemos de que pues la temperatura en kelvin es igual a la temperatura en rankine dividido para 1.8 ¿sí? y pues también sabemos de que la temperatura en rankine es la temperatura en fahrenheit más 460 dividido para 1.8 entonces fíjate que en todos los términos de la ecuación en donde tú tenías grados kelvin que es lo que está hecho aquí la transformación ¿sí? le debes poner este valor de la temperatura en fahrenheit más 460 dividido para 1.8 haces operaciones tru 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 todo lo que tú quieras y debes llegar a esta ecuación de aquí ¿sí? y debes llegar a esta ecuación de aquí ¿sí? el primer término sale sale de multiplicar en 2.675 exponente no exponente a la 4 esto le multiplicamos por 0.4536 oh perdón sintaxis de error esta calculadora ya está rindiendo su anuía 2 no 2.675 exponente a la 4 multiplicado por 0.4536 y dividido para 1055 multiplicado por 1.8 igual y ya debería estar si creo que es a la menos 4 el valor déjame ver algo está raro aquí algo puse mal en mi calculadora esta calculadora también es del año la perinola la perinola como se le insertaba un carácter así insertar este y ya está a ver algo alguien me envía por aquí un chat déjame ver dónde estás chat Brian Andrés Carvajal Galarza ah ya lo lograste Brian Andrés mira qué bien ya qué lindo así se veía puedes ponerle ahí no sé búscale una una un heat capacity aplástale el número 3 y ponle el CO2 o el monóxido de carbono por favor para ver qué te da qué te da en la ecuación gracias Brian Andrés qué increíble es que uy no pues esto no tienen idea cómo ha pasado el tiempo chicos cuéntame cómo les fue sacaron la respuesta con la respuesta Qué fuerte. No se puede abrir, dice, porque es peligroso. No se puede abrir porque es peligroso. Ay, qué bueno. Smart Screen de Microsoft Defender. No ejecutar, dice, está peligroso. Ah, mira, qué interesante. A ver, ya me siguen viendo. Pero qué le pusiste? Compound. CP, capacity, Joules, gramamol, Kelvin. Oh, pero no, no te da ningún valor. No, pues no puede ser. Ah, lo genial es que puedes ponerle una temperatura. Claro, eso me acuerdo que le puedes poner temperatura tal y ya te daba el valor de CP. Gracias, Ryan. Andrés Carvajal te va a poner el me gusta del caso. Me gusta. Y acá también otro. Me gusta. Pero, o sea, no da ningún valor. Del CP. ¿Qué es este programa para viejo? Que va a cambiar el tiempo. Ya. ¿Qué fue? ¿Sacaron? ¿No sacaron? ¿Le salió? ¿No le salió? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? EPimmune. ¿Le salió? ¿L slave? 兒. ¿He pido? ¡E cinco! ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Dije una preguntita, ¿el valor del centro que está en la primera ecuación es 42.27, o sea, con nada más? Según lo que yo veo, sí, 42.27. T. Sería de comprobarle, ¿quién me habló? Nicole Estefanía, con la tabla del CP y del CO2, porque a veces he visto que esta versión que tengo yo del libro tiene ciertos errores, entonces sería de ver con la tabla de Jimenblau, porque esto es ejercicio de Jimenblau, a ver si es que son esos los coeficientes, porque capaz que es por 10 a la menos algo. A ver, lo veo yo, lo veo yo para no, déjame ver, para no, no, a ver, salgamos de aquí, de esto de acá, porque dice que es del CO, pero para mí que es CO2. A ver, ¿dónde está Jimenblau? Aquí está, necesito, ya, las, dióxido de carbono, empieza con 36, no, 2.70, del monóxido debe ser entonces, 28.95, 26, ah, gaseoso, ah, sí, obviamente los dos son gaseosos, forma 1, ¿de quién será este? la forma 1, el T cuadrado, 1, ni cómo comprobar, porque son otras ecuaciones, son otras ecuaciones, veamos en el Fender, veamos en el Fender, veamos en el Fender, el CO2, Copper, Copper, Carbon, Dioxide, ¿dónde estás? Copper, aquí está, 28, ¿qué formas tienen estas ecuaciones? No, también es el cubo, está, si es raro de que sea un valor tan alto, debe ser por 10 a la menos de algo, Nicole, es verdad lo que dices tú, pero, no se sabe, ¿no? Porque no hay, bueno, hágale por favor con el valor que está ahí, y pues, veamos a qué obtenemos, tampoco, tampoco esperemos por estos dolores que suele tener mi libro, tampoco esperemos que esto sea, o sea, que dé la respuesta que está puesta ahí, ¿no? Pero ya te digo, esto era para nosotros el pan de todos los días de los exámenes de cálculos básicos, dos, te daban las ecuaciones del CP, pero unas unidades, hasta que dices, madre de Dios, hasta barril de petróleo aparecía a veces por ahí, entonces, claro, en clase estábamos acostumbrados a hacer los cálculos con calorías, joules, BTUs, dices, bueno, pero te ponía el profesor, y es que les cuento así con toda la, con toda la verdad del mundo, llegaba el profesor y les decía, tengan estos CPs, y eran unas unidades horribles, tocaba hacer la transformación, y eran a veces unidades a la, ecuaciones a la, a la, a la menos uno, y uff, de ahí se te iba, por lo menos media hora del examen, y te jalabas en el cálculo de transformación de las unidades, y tú que hacías el cálculo de transformación de las unidades, a mano, obviamente, porque te estoy hablando de los noventas del siglo pasado, y, qué sé yo, en la matemática te equivocaste en un signo, y ya, obviamente, sacaste mal el valor del CP, vas al examen, y el profesor, decía, pero, a ver, deja ver cómo transformaste el CP, no, pues aquí has hecho mal, sí, pero, nada, cero, así, te clavaba el cero, o sea, no tenías ni media oportunidad de decir absolutamente nada, en cálculos, o sea, tenías que ser un as para los cálculos, o sea, y ya para esos años nos vendían calculadoras, supuestamente, bueno, eran programables, las HP o 48GX, las 48G, la casi 880P, ahí se les programaba para hacer estas cosas, y el que tenía computador en casa, y tenía estos valores del CP en la casa, era, ya te digo, así, un semidiós, o sea, decir, wow, qué bestia tenía los valores del CP, sí, claro, si cuando, no tengo que ir a la mano, si tengo que ir a la mano, creo que sí, de lo que me va a hacer, así, para, miren, para, para sus clases, por eso me demoré hoy día, si ven esto, esto que les estoy enseñando, si saben qué es esto, ¿no? Esta, esta cosa redonda, seguro que deben haber visto esto, pero ya pocos lo deben haber, lo deben haber utilizado, esto de aquí es un CD, bueno, se deben haber visto CDs, pues, por los juegos que tienen ustedes, y tanta cosa, recuerdo que cuando yo aprobé mi carrera, con mi primer sueldo, te estoy hablando del año 99, que ganaba 250 dólares, dije yo, tengo que comprarme el libro de Jiménez Blau, porque fue el libro que más me gustó, adoro esa materia, y oh, qué maravilla, te llegaba el CD, en el libro de Jiménez Blau, y claro, ya en mi computadora actual, no tengo dónde meter esto, entonces, corre a buscar una computadora del PANA, para que te deje sacar, y traerles el sistema, en fin, ya, dudas chicos, preguntas, inquietudes, ya para darle por terminado, el día de hoy, ah, quería enseñarles las calculadoras, cómo eran el top de calculadoras, capaz que no han visto ustedes, pero bueno, aprovechemos de una vez, el top de calculadoras, en los años, por ejemplo, Casio, 880p, que era la que yo tenía, en mis años, FX 880p, eso, este era mi, mi calculadora, en mis años de universidad, aquí la tienes, era una máquina, esta calculadora, totalmente, costaba, uff, un ojo de la cara, por eso tío, mis padres me odiaron, digamos que dice la WIC, ah no, y este es el 850, no, no, la 850 no sirve para nada, la 880, porque tenías memoria, deja ver si se puede ver la memoria aquí, no, aquí capaz que en la caja, la 880, mira, nuestra memoria, de la, de la calculadora, era 32 kb, que genial que era esta, y traía la tala periódica, y tanta cosa, yo programaba esta calculadora, y hacía juegos, y tanta cosa, una lindura, y las que, los que tenían, más posibilidades, la, tenía una Hewlett Packard, un HP, 48 GX, esta, esta, era la de los, la de los duros, en mis años de universidad, la 48 G, hay, hay simuladores de esta calculadora, que entiendo pueden, instalarlos ahora, en sus computadoras, y esas cosas, una genialidad, esta 48 G, y la GX, ya con esto, ya, te considerabas, un, un, un semidiós, en esos años, no me ha pasado el tiempo, vale, en fin, ya está chicos, si no tienen dudas, no tienen preguntas, pues, ya, yo me despido, gracias a, Bren, Andrés Carvajal, y Galarza, por enviar, las, las capturas, de pantalla, me las voy a bajar, de la, de la pura, de la pura gana, y pues, nos vemos mañana, nos vemos mañana, en, en, en cálculos básicos 2, una buena tarde chicos, gracias Doc, igual a mi, gracias Doc, hasta mañana, suerte, felicidades,